Por segunda semana consecutiva, Canal 12 continúa premiando a sus fieles televidentes con la entrega de mochilas en este regreso a clase. Estamos muy agradecidos por el cariño que nos brindó el día de hoy el Canal 12 a nuestros hijos y también les damos mil gracias al Señor por esta bendición que hemos recibido. Gracias. Los interesados podrán obtener una bonita mochila con tan solo traer el boletín escolar del año pasado del estudiante a las instalaciones de Canal 12 durante el programa de Buenos Días que se transmite a las 8 de la mañana. Agradeciéndole primeramente a Dios por este apoyo que brinda Canal 12 y sus patrocinadores con esta mochila. Que les siga bendiciendo a Canal 12 y a sus patrocinadores. Para Noticias 12, Gloria Campos. Tu linda mochila escolar para que la estrenes este año. Nosotros en Canal 12 te la vamos a regalar. Solo tienes que visitarnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana con tu boletín escolar del año pasado a la hora del programa Buenos Días y te llevas gratis tu mochila escolar. Es fácil ganar con Canal 12. Apresurate que esta promoción termina el miércoles 25 de enero. ¡Gracias!